¿Cómo están hermanos y hermanas? Bendiciones de su maestro Abraham Tok Hoy en día pueden ver aquí los hermanitos al 100 porque dicen que la energía es positiva para aquellos hermanos que se siguen preguntando como es trabajar que no cuentan con todo lo del tratamiento pueden comunicarse conmigo a los que siguen se anticipo que si no tienen todo para trabajar podemos trabajar por la mitad por partes, no importa, aquí no importa el dinero, aquí lo que importa es la fe que usted tiene y que va a realizar su trabajo si estás sufriendo en el amor en tu negocio, en tu trabajo tus negocios se vieron hasta abajo aquel amor imposible llevas años intentando años, años intentando ser feliz intentando ser parte de los hombres triunfadores llevas años en Estados Unidos y no has comprado ni siquiera un blog llevas años soñando tener locales aquí en Guatemala porque estás en Estados Unidos y la gente piensa que estás bañado en dinero más bien estás bañado en deudas porque el tiempo ha pasado y nada te sale bien Abraham Tok tiene soluciones para eso aquí está el monchito para ayudarles recuerden que pueden suscribirse a mi nuevo canal también ahí les aparecerá en pantalla para que ustedes sigan apoyándome como Abraham Tok yo estoy para servirles a que agente del interior de la república estoy para ustedes hermanitos hermanita para la ciudad capital saben de que estamos a las órdenes mis trabajos 100% efectivos si quieren saber más comuníquense conmigo hasta una próxima que hermanito me los bendiga gracias